Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos a empezar el mundo 13, pesadilla, ¿vale? Pues la fase número 1, vamos aquí, ya a continuación del otro, ha salido hace unas semanas y tenía que pasarme primero el 16 y el 17 y por eso no había pensado esta. Así que vamos con ello, a ver qué nos depara, ¿de acuerdo? Ahora que haya tal parece que podemos relajarnos por un rato. Vale, ¿de verdad, Gremory? ¿Has creado pimientos para peques? Sí, están específicamente formulados para tiquismiquis de la comida. O sea, deberías probarlos. Me da un poco de grima, pero vale. Oh, es verdad, este pimiento sabe a carne. Estás que te sales, Gremory. Vale, ahora es un concepto completamente distinto. 1, 2, 3, 1, 2, ¿qué estás mirando? Ah, me huele la boca a pimientos. Tiene recepción de sabor 10 segundos, estamos dándolo todo, ¿eh? Os veo bien a todos. A ver. Es la reina del mundo demoníaco. Acabamos de estar con ella. Reina Lilith, ¿qué te trae a vuestra majestad, a nuestro humilde despacho? He venido a encargaros un trabajo especial. Me quedé muy a gusto con vuestra contribución durante el nefasto ataque terrorista. Hemos venido porque la reina Lilith piensa que sois de fiar. Os lo agradecemos, vuestra majestad. ¿Cuáles son los pormenores del trabajo? Es una investigación. Descubrir en qué anda metida la neofederación. Cuando decís neofederación os referís a la de occidente. Lilith solicitó personalmente asistencia para restauración tras el ataque terrorista. Ellos se accedieron y han estado trabajando en la torre estos últimos días. Fantástico. Con su ayuda la restauración se llevará a cabo en un periquete, supongo. No es tan sencillo como parece. Perdón, necesitaba beber. No me habría sorprendido si se hubieran negado a ayudar. Pero por algún motivo están ansiosos por ayudar. ¿Decís que parecen tener segundas invenciones? Así es. Y os digo más. Como persona a cargo tendría que haberse presentado un gestor demonio. Pero en su lugar acudieron dos androides que nunca había visto. Y trajeron muchos más androides de los que hacen falta. Si tenemos en cuenta el incidente de hace cinco años, no sería de extrañar que ocultaran algo bajo la manga. Uy, batería. Es como que fingen ayudar con la reconstrucción, tengo mis sospechas, pero no puedo emprender acciones oficiales de momento. Por ello quería que los investigarais minuciosamente. Os nombro a ambas inspectoras por el tiempo que dure la investigación. Sí, vuestra majestad. Iremos a tope. Por vuestra majestad lo sacrificaría todo, hasta mi vesícula. ¿Os vais todos a la torre? ¿Y yo qué? Supongo que dejaros aquí solita no sería aconsejable. Princesa del mundo humano, venez conmigo a mi oficina. Nos zamparemos unas magdalenas mientras charlamos de diplomacia. Vale. Ah, magdalenas. Siempre he querido probarlas. ¿Cómo? Magdalenas. Como que no las has probado. Vale, lo tengo... Lo dejo todo en vuestras manos entonces. Ah, que no viene Irina. Yo pensé que vendría Irina. Es la ocasión perfecta para probar nuestros prototipos. Vete probando la cama. Vete pronto a la cama hoy, mañana saldremos temprano o algo así. Vale, 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 vale. Habéis dado negativo en la prueba virica. Gracias por cooperar. Esto que es como el COVID. ¿Cuál es el motivo de la visita de la torre? Soy la inspectora Odile. Hemos venido por órdenes de la reina. ¿Sois las inspectoras? De acuerdo, podéis pasar. Entrad, por favor. Vestíbulo principal. Vale. Echaré un ojadito. Esto nada. Vamos a ir primero... No, tengo que ir hacia la izquierda. Así que vamos a la derecha. Ya sabéis que me gusta a mí un poquito el investigueo. Por aquí ya estoy limitado. Vale. No puedo pasar por ahí. Es normal, pero me gustaría hacerlo. Vale. Hola a todos. Soy Weblin. Tenevill. Youtuber. Hoy me voy a dar una dragón con el mejor producto de las torres Lily. Las magdalenas. Vale. Vamos a esperar. Este sabor crujiente por fuera y dulce y jugoso por dentro. Lo mejor de lo mejor. Ahora entiendo por qué es el mejor producto de la torre Lily. Estos youtubers de hoy en día. Ahora entiendo por qué es el mejor. Ta ta ta. Cogemos estas dos. Se nota que es Findus. No puedo coger nada. Entiendo. Vale. Pues nada. Aquí no hay nada más. Vamos a ver. A este lado no hay moneditas. Sentémonos. Ninguno nos da más charla de la necesaria. No hay nada por aquí. Pues vamos a ir por abajo. Y luego ya si eso subimos. ¡Eh! ¡Alto! Vale. Solo el personal puede entrar aquí. Vale. Entiendo que me tengo que disfrazar. Para entrar ahí. ¿Me suena? Otra vez hay una horda de gente ahí. El lugar me da muy mala espina. Ah, bienvenidas. ¿Estáis buscando alguna fragancia en particular? No, no buscamos perfumes. Somos las inspectoras. Muy bien. Justo necesitaba una investigación. ¿Pasa algo malo? La clientela que visita la selección de perfumidad se ha vuelto un pelín extraña estos días. Como si estuvieran hechizados manifestan síndromes rarísimos de adición al perfume más reciente. Síntomas de adición rarísimos. Sí, estaba preocupada por ellos, así que me di un poco las narices. Me di cuenta de que los síntomas comenzaron cuando abrió aquella tienda. ¿No os parece que todo encaja a la perfección? Sí, por lo que cuenta suena a gato encerrado. Tengo mis sospechas pero no puedo hacer nada sin evidencias concretas. Por favor, inspectoras, ¿podríais investigar el asunto? Como veis no puedo abandonar mi puesto ahora mismo. Bueno, vale. Tenemos que investigar igualmente la zona. Muchísimas gracias. Carnet de identificador. Con esto podréis acceder a la sala de descansos. Si os sobra el tiempo, echas un vistazo. Vale. Ijiji, jajaja, jamás. La fragancia. Bienvenidos. Vale. No tengo que disfrazarme pero... Que ya tengo... Muestro el carnet, chaval. Identificador. Tú no tienes pinta de ser empleada de la torre. Es probable que sea una nueva incorporación. No hace falta buscarse el lío. Lo siento, me quito... De en medio. Vale. Estoy preocupado. ¿Te acuerdas de que el tío que entrara también por el personal? Vamos a ver. Un collar VIP rojo de la cafetería Sucubo. Tiene unas letras pequeñas escritas en el dorso. Collar de la perfumista número uno, Juan Bautista. En reparación, no tocar. Uh, esto hay que hacer colores. No sé si... Vendrá aquí. Algo dentro escrito. Un collar... La cantidad de veces que mezclas el colorante es importante. Elaborar el perfume azul cobalto es la tendencia. Hay que mezclarlo exactamente cuatro veces para que brille. Es un líquido rojo. Huele raro. Nota pequeñita. En el fondo del frasco. Extracto de mi hermoso tercer ingrediente. Es... Verde de total. Vale. Un regalo para celebrar dos años de servicio en la Ascensión de Perfumería. A ver. Dijo que hay que mezclarlo cuatro veces. Eh... Uh, se vuelve. Uh, se vuelve. Uh, uh, uh. Vale. Había que probar. Pues ya sabéis. Rojo, verde, rojo, azul. Nos abre el pasadizo secreto. Y el extracto es nuestro maravilloso caldito. Vale. Ahora con el décimo ingrediente en aceite especial. ¿Adentro un don de? Un orco reciente capturado. Ah, qué dulzura. Esto va camino de convertirse en la esencia celestial. ¿Qué es que es aquí? ¿Quién es el... ¿Cómo, cómo veis? Está claro que no eres un perfumista corriente y moliente. Has estado vendiendo fragancias elaboradas mediante estos métodos atroces e insalubres. Vaya tío más zumbao. Jejeje. Los consumidores tienen derecho a saber. Desiste y entrégate. Eh, en serio. ¿Creéis que podéis detenerme? Estaba a punto de elaborar el perfume celestial con el que siempre he soñado. ¿Perfume celestial? ¿Esto es lo que estás preparando? Tal cual. Es el más delicado de los perfumes elaborado con los cadáveres de trece especies distintas. Y ha añadido el doceavo ingrediente. El treceavo ingrediente. Seréis vosotras. Ah, vale. Vale, no es gran cosa. No es gran cosa, jejeje. No es gran cosa, vale. Fácil y sencillo. Debo elaborar la esencia celestial. Se le ha ido la olla a Camboya. Voy a llamarla ahora mismo. Espectora, entiendo. Ahí estaré en nada. Vale. ¿Qué? ¿Qué es esto? Lo sabía. No me creo que hayas estado haciendo cochinadas anti-higiénicas aquí. Gente, tenemos que apresar a este individuo. Nos engañó a todos vendiéndonos fragancias hechas con duendes y orcos. Imposible. ¿Eso es cierto? No me puedo creer que el perfume que usaba estaba hecho de orcos y duendes. Buah. Esto es el acabose. Pero bien que os gustaba, porque si lo estabais usando es que os gustaba. ¿Cómo te atreves a engatusarnos? Atrapadlo. En ese caso, no me dejáis más salida que utilizar el pañuelo empapado en perfume especial. Esta fragancia no aguanta toda la respiración. No la oláis. Es un aroma tan maravilloso. Este hombre es inocente. Lo han incriminado, mi cachis. Bueno, 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 bueno. ¿Sabandijas? Esperad y veréis el labrar el perfume celestial, aunque sea lo último que haga. Porras, lo hemos perdido. Un perfume que te hace la gente pierda la chaveta interesante. Con esto espabilará. ¿Un golpazo? Meh. Au. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hace un momento? Lo siento, olí el pañuelo que sacó. No es tu culpa. El tío es muy astuto. Se habrá tomado el piro. ¿Qué hacemos? No te preocupes. Ya no podrá hacer trapicheos por aquí. Ha sido una pasada. Tendré que investigar un poco esa fragancia luego. Gracias. Esto lo debo por vosotras. Con recompensa. ¿Vale? ¿Y el resto qué? Bueno. Entramos por aquí. Volvemos a arribita. Estoy preocupado. Pues despreocúpate. Vale. Esto ya lo vimos todo. Así que vamos por el camino de acá. Conseguimos tres moneditas más. ¿Vale? Tenemos que subir. Una monedita. Dos moneditas. Tres moneditas. Cuatro moneditas. Ya sabemos que en este juego es extremadamente necesario. ¿Todo? ¿Con qué se supone que debo hacer el diseño elegante y modesto? A ver esta. Algún día me convertiré en la mejor diseñadora de moda. Hay tantas prendas que revisar. Hay tantas prendas que revisar. Y esto no puedo hacer nada. Así que. Continuemos para bingo. Vale. Ay, qué pena, tío. Me molaba lo de. Lo del otro lado. Ay. Qué burricán. Le damos por aquí. Y me dio, ¿no? Y me tuvo que dar. Vale. Esto. Así. Hmm. Interesante cuestión. Tengo que... Tengo que subirlo. Tengo que subirlo. Y lo bajo una. No. No me deja aquí. Y lo muevo una por aquí. Muevo esta. No, claro. Es que tiene que llegar aquí. Vale. Podemos moverlo a uno por aquí, pero... Si hago esto. Ahí sí. Vale. Uno más. Ahí. Perfecto. Perfecto, chicos. Ya hemos abierto. Bueno. Eso da igual ya. Ya lo hemos conseguido. Aquí no tengo manaditas. Diez minutos de exploración. Retorando tareas. No parece. No podéis ir más allá de este punto. Hemos venido a inspeccionar la zona de la línea. Me gustaría que os apartarais. El personal no autorizado no puede acceder. Estas hojalatas son de lo más cabezota. Apartaos. Vale. Nos enfrentaremos ahora mismo a ellos. Vale. Tiene protocolo de eliminación activado. Vale. Cuidado, Gremory. Prepara... Para atacarnos. Nah. Esto ya está hechísimo. No son rivales para... Gregory para mí. Gremory para... Y para mí. No Gregory por la cara. No me lo puedo creer. Estos androides nos hayan atacado así. Algo me dijo la reina. Algo está pasando aquí. Vale. No hay nada que podamos acceder. Espera. Sí, eso de ahí vale. Nada, nada. Me he rayado, me he rayado. Aquí hay algo que debamos coger. Vamos a darle a todos ejecutando, efectuando restauración de la oficina a tiempo estimado. Vale, pues llegamos al punto. Hemos terminado. Hemos terminado la asignación de trabajadores aquí. Preparémonos para proseguir con la siguiente ubicación. ¿Quiénes sois? Somos los especiales enviados por la reina Lilith. Tenemos preguntas y esperamos vuestra cooperación. Efectuando, efectuando, efectuando identificación de personal. Personal identificado Odile y Gremory. Del despacho OANG. Hemos confirmado vuestra asignación como inspectoras por pedido de la reina Lilith. Vale, encantada de conoceros, inspectoras. Me llamo Nati, Nati Peluso. Y yo, Zari. Un placer conoceros. Preguntas sobre el cronograma laboral. Quisiera conocer el cronograma de trabajo que había recibido para la torre. Eso ya se lo dijimos a la reina. Vale, nos da esto. Este es el cronograma de trabajo que nos han encomendado. ¿Qué pasa? Aquí hay demasiada información. Será imposible de revisarla todavía. Pregunta que hacen aquí. ¿Qué tipo de trabajo están llevando a cabo aquí? Estamos reconstruyendo las oficinas que resultaron dañadas. ¡Ay! En el ataque terrorista. Luego iremos en busca de personas desaparecidas que aún no hayan sido halladas. Preguntas sobre el ataque a androide. Unos androides de vuestros nos atacaron a las inspectoras. Incluso otros decirles de antemano que tenemos autorización. Es probable que aún no hayáis... Completamente registrado en los próximos días. Tened paciencia. Tenemos que seguir con el siguiente punto de nuestra agenda. ¡Ay! Vale. Espera. Estos androides... Coincido que era como si estuviesen esquivando las preguntas. Tenemos que seguir con la investigación. Vale. Esto que... Nada. No puedo interactuar nada. No hay monedas ocultas, ¿verdad? Vale, my friend Vale, aquí A dos moneditas A ver, vamos a Esto, para aquí Esto, para aquí Esto, para aquí Vamos a mover esto Para aquí No se ha escuchado Ahí, ¿no? La animación Y ya está hechito ¿Vale? Vale, chavales Perfecto Me faltan cuatro moneditas Que estarán aquí Una en cada esquina Ya tenemos las dos amarillas Y terminado el capitulito Número uno Por aquí Vale Primera fase de la torre Hechito Perfecto, chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada, una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero que os cuento En el siguiente vídeo No me falléis No me fall까ñéis Gracias por ver el video.